Más de 500.000 personas dependen directamente del complejo agrario cooperativo que se expande desde las pequeñas comunidades que actúan directamente hasta las góndolas de los supermercados y puertos. 500.000 personas en todo el proceso agroalimentario. Las cooperativas agropecuarias facturan 7.500 millones al año. Sus exportaciones superan los 3.000 millones anuales y contribuye todo el movimiento cooperativo, en un total, todo el movimiento cooperativo, movimiento mutual, en un 6% del Producto Bruto Interno. La demanda de alimentos que la FAO estima es para el 2050 exactamente de un crecimiento del 70% en la producción de alimentos para los próximos 40 años. Argentina espera crecer en los próximos 10, 60%. Es decir, Argentina espera aportar un incremento del 60% lo que FAO le reclama al mundo para los próximos 50 años. De manera tal que Argentina va a tener otro fenomenal crecimiento en la década y ese crecimiento va a venir de dos lugares. Por mayor hectáreas incorporadas a la siembra y por mayor productividad. Tenemos un desafío de consolidar una mesa más permanente de trabajo con las cooperativas. Creo que las economías regionales también requieren una mayor consolidación del movimiento cooperativo. Creo, y discúlpeme, como nosotros los dirigentes políticos tenemos que renovar nuestra forma de ver, de pensar, de comprometer y de interpretar lo que está pasando cada momento en el pulso de la sociedad, también la dirigencia cooperativa tiene la enorme responsabilidad de mirar tiempos de cambio donde ojalá que lo pueda tener como actores claves de este tiempo. Si no lo hace el sector cooperativo, lo va a hacer el sector privado. Y cuando el sector privado lo hace, los beneficios se distribuyen en pocas manos. Cuando lo hace el sector cooperativo se distribuye en la sociedad, en la comunidad, en nuestros pueblos, en definitiva en nuestras patrias.